Hola, quiero enviarles un saludo muy especial a todos nuestros administradores en los puntos Viva Digital, muchas gracias por el apoyo con la iniciativa Mi Pime Digital. Yo soy César Muñoz, el gerente de la iniciativa y gracias a ustedes tuvimos una participación muy muy importante de la gente en los puntos de los microempresarios en nuestra feria de Expo Mi Pime Digital. Tuvimos más de 9 mil participantes en la feria virtual, así que fue una labor muy muy importante la que ustedes hicieron, muchas gracias. También la participación en el Día del Internet fue clave para nosotros y queremos seguir interactuando con ustedes y que nos sigan apoyando en la difusión de que Internet es la mano derecha de los microempresarios en todas las localidades donde nosotros tenemos presencia, así que por favor únanse al grupo en Facebook, podemos comunicarnos por ahí, vamos a seguir teniendo actividades con ustedes y de nuevo pues muchas gracias por todo el apoyo.